Una pregunta que no sé si la respondiste, que viste que te dije si el pene puede crecer en la pubertad y si hay algo, porque hay chicos que me miran que están en la pubertad, entonces dicen che, a ver si con este stream me dan la clave para que quizás crezca 2 centímetros más. ¿Hay alguna clave, algún alimento, algo para que crezca un poquito más? No, no, a verle... Es suerte, es al azar. Es suerte, o sea, agradecerle o culparle a tus viejos, viste. Genética. Claro, igual hay mucha risa con eso, o sea, el chiste de cuándo te mide, yo la tengo más grande, esto que el otro, pero si nos ponemos en el caso, muy bien dijiste que la vagina tiene 14 centímetros y con un pene de entre 14 y 15, ya la mina la pasa bien y aparte no necesariamente necesita penetración, sino también la estimulación del clítoris. Entonces tener un pene de 20, 25, a veces es contraproducente. Sí, incluso vos pensás que tenés más chance también de desgarro y demás. A ver, te cuento otra cosa basada en un video que nunca se me hubiera ocurrido hacer. A mí me pasó un seguidor, me dice, ¿cuál es el problema de tener un pene grande? ¿Viste? Y digo, qué problema, viste. Y lo mismo, hice lo mismo que te mostré recién entrar a una base de datos médica y encontré un artículo que hablaba que por ahí se veía que la gente que tenía el pene grande tenía más chance de tener verrugas por HPV. De ahí que sea verdad o no, era un trabajo, la verdad que era una evidencia científica bastante mala. Pero bueno, también tengan en cuenta que, a ver, si un pene más grande también va a necesitar más tiempo de lubricación, paciencia, etc. Lo importante es esto, es quererse uno y agarrar el arma que te dio la vida y salir a jugar con eso, viste. Si tenés uno de 12, amá tus 12 centímetros. Y cargar los 12 como si fuesen 30, ¿entendés? Claro, y son los últimos dos en el mundo. Es como que yo maneje el Clio y yo me siento que estoy en un Mercedes-Benz. No es la nave, es el piloto. Literalmente. El cual.